Yo como creído Me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese álbum yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué Si me mata a balazos Que me mate a cabo y que Albor de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Y hoy mi vida la hipotequé Y todavía Albor de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Que yo mi vida la hipotequé Y todavía Yo lo jugué Yo lo jugué Yo lo jugué